Oye, Morelnita, llegaste como mandado de Dios Ay, me siento contento porque ya encontré lo que buscaba Unos ojos lindos que han atrapado mi corazón Me siento orgulloso porque siempre soñaba contigo Con darte cariño y declararte todo mi amor Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento Pero no encuentro las palabras para descifrarlo Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho tengo Con tal de tener tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Vamos a amarnos por siempre Hasta el fin de nuestras vidas Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Roberto Bustares, Chichí Quintero y Mario Bariño Mis hermanos Ay corazón divino Chichí Quintero y Mario Bariño No encuentro la forma de poder sacarte de mi mente Si a cada minuto tu sonrisa se refleja en mi Y es que estoy dispuesto a pedirle el favor al cupido Que esplenche tu alma y me ayude a no perderte a ti Esta es mucha traga grande que los dos tenemos Estamos tan unidos que por nada nos cambiamos Si tú eres mi mejor canción, la bolsa de mi verso Y si yo soy tu suerte entonces vamos a adorarnos Pero que más te puedo pedir si contigo ya encontré el amor Vuelvo a sonreír corazón, corazón Pero que más te puedo pedir si contigo ya encontré el amor Vuelvo a sonreír corazón, corazón Vamos a amar no por siempre, hasta el fin de nuestras vidas Nunca quisiera perderte, tú no serás mi consentida Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Si yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Si yo soy tu amor, soy feliz Bueno, tú verás si no regresas Yo he hecho todo lo posible Ay, que te vas de mí Y no piensas volver Me quedaré solito Sufriendo, mujer No entiendo la razón Que te hiciera cambiar Dame una explicación Dime la verdad ¿Cómo vas a olvidar Mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar Quien te quiera Sin mentiras? Ven regresa mi amor Que se me acaba la vida No te alejes de mí Ven, ven Deja ese orgullo Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Deja ese orgullo Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Y por ti voy a luchar Y por ti voy a luchar Sé que vas a regresar Vuelve conmigo, mujer No me vayas a dejar Perdido en la soledad Necesito tu querer Deja ese orgullo Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Ay, hija No te encuentro Reemplazo, mi amor Y regálame tu amor, mi negra Y regálame tu amor, mi negra No me apagues esa luz que brilla Y regálame tu amor, mi negra Quiero tocar tu piel Nuevamente en mi amor Y en cada despertar Sentir tu calor Si en algo te falte Reconozco mi error Pero no me abandones Te pido por Dios Yo te quiero, mujer Eso tú muy bien lo sabes No te quiero perder Ven, regresa Perdóname Vamos a recordar Esos momentos tan grandes Que solíamos pasar Tú y yo Regresa pronto Que la cocha me está consumiendo Soy como el ave que vuela lejos Y no encuentra donde refugiarse Regresa pronto Que la cocha me está consumiendo Soy como el ave que vuela lejos Pensó que yo me moriría Cuando me dejó solito Pensó que yo saldría en un loco A buscarla donde fuera Pensó que quedaría en un tonto Llorando por su cariño Siendo que para olvidarla Yo tenía varias maneras Yo tenía varias maneras Se equivocó Se equivocó Si jamás pensó En su propio llanto Y aquel dolor Que no me mató Ni me dolió tanto De aquel dolor De aquel dolor Que no me mató Ni me dolió tanto Que seas seguro Que ya no vuelves Que seas seguro Que ya no vuelves Ay que no me quieres Ay que no me quieres Y cuando ya estoy lejos Bien lejos Y se cierra en todos los caminos Cuando sientas que no estoy contigo Fuera de sentimiento Pa' que en cada lamento Sepas que me has perdido Pa' que en cada lamento Sepas que me has perdido Que seas seguro Que ya no vuelves Que seas seguro Ay que no me quieres Doctor Donilio Sarmiento De Incastagena Y Poltito Castro En Bogotá Yo sé que si un amor se pierde Mortifica, mortifica Te fuiste pensando en dejarme Con el corazón herido Jamás pude ver en tus labios Ni siquiera una sonrisa Y mira que el tiempo ha cambiado Y hoy soy yo quien te castiga Tu salvación Quieres que sea yo Pero yo no puedo Porque tu amor Me causó dolor Y dolor no quiero Porque tu amor Me causó dolor Y dolor no quiero No sientas miedo Quieres tu vida Que yo no quiero Ay causarte herida Yo no quisiera estar ese día En que estarás tan sola Y tan triste Suplicando que te acaricie Y yo escondiendo un beso Porque es que yo no puedo Hacer lo que te hiciste Porque es que yo no puedo Hacer lo que te hiciste No sientas miedo No sientas miedo Quieres tu vida Que yo no quiero Causarte herida No sientas miedo Quisiera saber Lo que sientas miedo Lo que siente tu alma Lo que siente tu alma Tu realidad Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Para retirarme O quedarme ya Porque me confundes Porque a veces siento Que estás y no estás Dime la verdad Mi amor Aunque duela Dime la realidad Te soy sincero Te soy sincero Lo que más quiero Es tener tu amor Ahora confiesa De lo que quiera Dime por Dios Porque entre más Pasan los días Me enamoro Y van creciendo Más y más Mis esperanzas A veces pienso Que es mejor Quedarme solo Y no continuar O sea, hay algo así Que te impide Darme todo Si te da miedo Confesarme que me amas Defíneme esta situación De cualquier modo Pero hazlo ya Ay, mi niña Como a mi, mi María Para meterlo en tu corazón Suave Me hace yo creer Que te gusto Y que algo sientes Por mí Y eso despertó Algo bello Que de pronto Es amor Porque a diario Crece Y me siento En la necesidad Siento que no aguanto más Y te llamo Para saber de ti Prometí que no Pensaría en ti Pero no aguanté Y mi corazón Cuenta en ti Porque entre más pasan los días Me enamoro Y van creciendo Más y más Mis esperanzas A veces pienso Que es mejor Quedarme solo Y no continuar Por si hay algo así ¿Vean a mi corazón? Buscando rumbo, otro pecho, otro amor, otra herida Quien te detiene, eres dueña del mundo que mata Hasta el más fuerte, tu deseo de venganza termina Vuelve el canto de un autor, intentando ser feliz Va a olvidar la que marchó, y volver a sonreír Y ahí va esta loca, con mi cariño Que nadie sepa que me destrozaste el nido Que nadie sepa que me destrozaste el nido Ay, que tenemos que olvidar, porque la vida comienza mañana Yo esperé hasta el final, si es que cambiabas Tu manera de amarme con reproche Pero me fue imposible dominarte todo lo que te di Tanto adorarte se quedó en un rincón, aquella noche Yo deseo que el destino te sea eterno Pa' que puedas mirar tu propia estrella Pa' que nunca te muera y tengas tiempo De poder arrepentirte ante tu espejo Porque es tu vanidad, ser la más bella Que ahí vas paloma, a dañarle al camino a otra gente Quien pueda amarte, todos saben que eres una reina Linda tu cara, linda tu cara Pero tienes un témpano adentro Yo que te quise y no pude evitar que te fueras Ay, 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 vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Va a olvidar la que marchó Y volver a sonreír Y volver a sonreír Y ahí va paloma Con mi cariño Que nadie sepa que me destrozaste el nido Que nadie sepa que me destrozaste el nido Quiero volver a encontrarme de nuevo contigo Dime por Dios en qué forma me meto en tu alma Siento que soy más alegre Al verme en tus ojos Pero no has querido mirarte Más mi hombre, no hay nada Sé que no quieres saber más de mi vida Que vas a dejar mi punto y mis promesas Que tanto adorarte me está haciendo daño Porque lo que siento ya no te interesa Me puedes rechar si quieres Marcharte y no verte nunca Quítate hasta la esperanza Este enamorado Que dime no hacer más cantos No andar de fiesta en mi pueblo Pero mujer olvidarte sé que no puedo Puedes pedirme al cielo amor Puedes quitarme el aire ya Pero que yo te olvide Es imposible Es imposible Es imposible Pero que yo te olvide Es imposible Es imposible No chistes No te pagas de esa Música ¡Ay, mi vida! ¡Llévate, llévate! ¿De qué lejos piensas irte? Que sufres callada Luchas contra un sentimiento Lo escondes Y es mío Ya le has dicho a tus amigas Que me odias Que me amas Que nunca vaya a buscarte Que estoy confundido Se pueden pasar los años Y en mi mello Siempre habrá guardado amor Pa' cuando quieras No me pidas que te olvides Si tú misma No puedes vivir sin mí De todas maneras Me puedes rellar si quieres Marquearte y no verte nunca Quitarte hasta la esperanza Esté enamorado Pedirme no hacer más cantos No andar de fiesta en mi pueblo Pero puedo olvidarte Desde que no puedo Puedes pedirme en cielo amor Puedes quitarme el aire ya Pero que yo te olvide Es el contín Es el contín Muere lentamente Muere un querer Amanece un nuevo día Y estoy muy resentido De tu proceder Como jazicas del árbol Que cae esperando Humilladas por la brisa Se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña Solo hay silencio El viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía Solo se escuchan desde romance Vimpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel Que se aleja buscando un hogar Como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás Con cariño A la niña María Alexandra Y al doctor Chirín Ya no volveré a cantar para ti Porque estoy desengañado Porque estoy desengañado del comportamiento Que hoy me has dado a mí Ya no miraré tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí Siento un alivio dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí En lo alto de la montaña Solo hay silencio El viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta del cerro Rumores de melodía Solo se escuchan desde romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no me diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No por Dios Solo ruina y harás Y es mejor Que te vayas muy lejos de mí Tengo nueva ilusión Y mando este recuerdo A mis padres Y Burcio Y en la luna Zárate Veranemel Mi estimado Pedro Comarejo Vega A ti se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime con quién vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quién vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mí No me dan la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado No me cansé de tenerte a mi lado Pero fue que no te robaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y ese orgullo A mí te va a matar Orgullosa Cero por novedad Orgullosa Cero por novedad Yo siempre di mi brazo Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Fernando, Iván Y Álvaro Javier Los hijos de Álvaro Colón No sé si ha valido la pena Tantos años por ti No sé si tengas que olvidar Cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero ¿Por qué dudas de mí? No debes de estar aburrida De toda mi locura Si no quieres hablarme Mejor mándamelo a decir Y no te aportes como niña Demostrando amargura Yo te acepté Con todos tus defectos Voy a dejar Llegar lo que tú quieras Si no hay perdón Creo que no hay sentimiento Mejor me voy Con todas mis promesas Y ese orgullo A ti te va a matar Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi beso a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Que soy lo peor Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Voy a dejar tranquilo el corazón Y entregar la victoria a otro rival Por ella Mi mundo lo puse al revés Por adorarla Yo no puedo decir que no te amé Pero al verte con él Decías que no Tu amigo Y yo le daba de comer Hasta ahí mi mano Y hoy viene arrepentido Un inocente Tantas mujeres buenas en la vida Yo busco para ver Si esto se olvida Felices todo el mundo Los miraba La gente me decía Se están burlando Y si quieres Pero que me alejara Quisiera que al final De cada beso Gritar el alma limpia De un cantante Quisiera agradecerles El enredo Ya casi no me duele Recordarte Ay Dios sabe Dios sabe Dios sabe Dios sabe Que no me duele Tú vives Dichosa Cada uno hace lo que quiere Y esto es pa' que sepan Que ninguno sabe pa' quién trabaja Voy a entregar Voy a entregar los días que yo pedí Al lucero más alto de ese azul Son tuyos Recuerdos Recuerdos más tristes Que hieren mi alma por dentro Yo no puedo juzgar Yo no soy Dios Solamente el destino Hara entender De amores De amores También hay que dar corazón Y el sentimiento Por eso yo les pido No me enojen Yo quiero hacer mi vida En otra parte Que sean felices En punto Todos los amantes Sé bien que hay alguien más Que está sufriendo Nada se puede hacer Con esta historia Voy a volar No necesito que tenga riqueza Para que alejes de ti las tristezas Yo solo quiero un beso Para volverme de tus labios preso No necesito ser dueño del cielo Ni que me entregues desnudo tu cuerpo Para decir que quiero Yo solo necesito que me mire Y que me digas que de aquí a la luna Solo hay un minuto Que yo te lo creo Dilo nena Dilo ahora Y no te tardes tanto Que me está doliendo tanto Tanto, tanto Tu silencio Te confieso Que en mi noche Te he soñado tanto Que en el medio de mis sueños Me en tus labios He bebido Es que Dios te ha hecho tan linda Que por todas tus caminas Se bendice hasta la brisa Me despierto bendecido Y pensativo Caigo en cuenta Que en mis sueños Te has besado Ay, dilo nena Dilo ahora Y no te tardes tanto Que me está doliendo Tanto, tanto, tanto Tu silencio Te confieso Que en mi noche Te he soñado tanto Que en el medio de mis sueños En tus labios He bebido ¡Ay, hermena! ¡Al sol, a la luna! ¡Al polo norte! ¡Donde vayas yo voy! ¡Mi vida! ¡A la luna! ¡Al sol, a la luna! No necesito entregarte un castillo y que seas la princesa que he querido Mi vida está bendita desde ese día que me encontré contigo Daré la vida para conquistarte por recostarte a tu vida por siempre Tan solo con mirarte puedo sentir que siempre voy a amarte Y que me digas que de aquí a la luna solo hay un minuto que yo te lo creo Entonces dime que de aquí a la luna solo hay un minuto que yo te lo creo Digo nena, digo ahora y no te tardes tanto que me está doliendo tanto, tanto, tanto tu silencio Te confieso que en mi noche te he soñado tanto que en el medio de mis sueños de tus labios te he bebido Y es que Dios te hizo tan linda que por donde tú caminas Se bendice hasta la brisa, te despierto bendecido Y pesativo caigo en cuenta que en mi sueño me has besado Ay, digo nena, digo ahora y no te tardes tanto que me está doliendo tanto, 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 tanto tu silencio Te confieso que en mi noche te he soñado tanto que en el medio de mis sueños de tus labios A veces quedan doliendo heridas que están cerradas Y aunque estén cicatrizadas, por dentro siguen ardiendo Aunque estén cicatrizadas, por dentro siguen ardiendo Heridas que me mataban, la ausencia de mi hermanito Él por un lado solito, que yo lo necesitaba Él por un lado solito, que yo lo necesitaba Este es el hermano que más quiera yo, pero toda la vida me querió fregar Menos mal que él me juró, que no me engañaba más Menos mal que él me juró, que no me engañaba más Ay, por eso vivo orgulloso, en compañía de mi hermano Ay, por eso vivo orgulloso, en compañía de mi hermano Porque yo nací pa' poncho, y poncho para Emiliano Porque yo nací pa' poncho, y poncho para Emiliano Y nací pa' poncho para Emiliano ¿Por qué? Porque la sangre llama ¿Por qué? Porque la sangre llama Porque la sangre llama Porque la sangre llama Porque la sangre llama ¡Muñeca linda! ¡Ey! Por eso es que no se puede, dejar a un pueblo solito Por eso es que no se puede, dejar a un pueblo solito Porque todo el mundo quiere, esa Poncho y Emilianito Porque todo el mundo quiere, esa Poncho y Emilianito Óigame compadre, me va a perdonar, que por bajo cosa le voy a decir Óigame compadre, me va a perdonar, que por bajo cosa le voy a decir ¡Ay! Cuanto se aprendió a sumar, y no aprendió a dividir Se aprendió a sumar, y no aprendió a dividir El hijo que tanto quiero, me vino a endulzar la vida Y con mi madre querida, lo que más quiero, lo que más quiero Los dos amores que tengo, el uno nuevo y el otro viejo Cuando está triste, siento compartir el dolor ajeno Cuando está alegre, descubro en el mundo todo lo bueno Cuando jugamos, cuando jugamos Te haces sentir niño, randos felices El hijo alivia, reconforte el alma en las horas tristes ¡Ay! 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 Si a mi niño se creció, por el patio ya no está Por las calles se alejó ¡Ay! 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 Me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo Y hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo tengo Cambió mi condición En lo hermoso de mi vida Canta mi corazón Y así crecen Andrés Alfonso Carlos Alberto Y Héctor Arturo Chuleta García El tiempo se está pasando Diez años lleva cumplidos Y a su mirada refleja Las inquietudes de algo perdido Mirada alejada y triste Igual que el padre Es hombre herido Mi piel reflejo Presiento que tiene mis sentimientos Cuando quisiera Que expresara al mundo sus ilusiones Que sea cantante O escritor famoso para mi orgullo Ya que no tomes El talento justo a mis pretensiones ¡Ay! 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 Si a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles ya lejos ¡Ay! 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 Me gustaba su niñez Su careta es linda ¡Eh, rapillante! Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón ¡Ay, pero el tiempo no es tanto todavía y ya llegó el momento para poder cantar! Como una nota linda, como una voz sentida y ganas de llorar Como una nota linda, como una voz sentida y ganas de llorar ¡Ay, porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme, quisiera llorar! Porque cuando escucho a mi hermano cantar, quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor, que pase las pedas en irme feliz Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Oye! ¿Dónde está la mujer? ¡Eh! ¡Qué linda! ¡Oye, abuelo! ¡Britito! Hay muchas veces que la gente no sabe En la tostana amargo por culpa del folclor Y sin embargo soy un hombre incansable Y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo, bastantes cosas grandes Momentos agradables y ratos de derroche Y una parranda buena A la de Anelma y Serra Y a la de Ponchoncote Y una parranda buena A la de Anelma y Serra Y a la de Ponchoncote Ay, quizás cuantas veces he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a acostar Se sufre, se goza y se vive feliz Hay ratos alegres y otros de agonía Y muchas veces tristes Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces tristes Y así la gente dice Que todo es alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Y a la de Anelma ¡Gracias! ¡A�,очки! Y a la de Anelma ¡Gracias! Gracias.